Estamos vía telefónica desde Austria con el artista quindiano Kiliani Cortés, él es uno de los directores de los niños cantores de Viena, pero vamos a hablar de algo particular y es esa admiración que él tiene por el cantante Darío Gómez, cantante de música popular y pues esta admiración es lo que lo ha llevado incluso a pensar en hacer una versión de uno de los temas de este artista. Kiliani, qué gusto tenerlo acá y hablemos primero de cómo conoce usted a Darío Gómez, cómo le llegó esa música para digamos hacer parte de su formación como músico también. Hola Robinson, primero que todo un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están escuchando en estos momentos en Colombia. Yo al maestro Darío Gómez lo tengo muy presente desde mi juventud porque yo me quería prácticamente escuchando lo que en Colombia se denomina la música de carrilera, música popular. Es una música que impregnó mi vida, mi forma cultural porque es una música que expresa el sentir popular, el sentir de las personas y yo siempre escuchaba a Darío Gómez y otros cantantes en las mañanas cuando nos alistábamos para ir a la escuela. Así que siempre tuve esta admiración y cuando hace un par de, hace dos años creo, cuando empezó la pandemia, tuve la oportunidad de conocer al maestro Darío Gómez vía telefónica por un medio de una cadena radial colombiana muy importante. Nos conocimos y se llegó a la idea de hacer un proyecto donde yo grabara la música del maestro Darío Gómez en un formato sinfónico, lo que se dice es sinfónico, pero realmente no tiene que ser con una orquesta sinfónica. Se habló en un principio de que la orquesta filarmónica de Bogotá quería hacer el proyecto donde yo grabara las canciones del maestro Darío Gómez y se tenían todos los permisos ya listos, pero al fin y al cabo el proyecto no se logró hacer precisamente por la pandemia y por detalles que no se pudieron concretar. ¿Cómo una persona que para muchos, digamos, tiene un nivel cultural alto, le puede gustar la música de Darío Gómez? A mí personalmente me llama la atención mucho esta música porque indiscutiblemente es un fenómeno cultural que con el paso de los años puede volverse incluso de culto como sucedió con el tango, el rock, en fin pero hay ciertos sectores artísticos que la ven de una forma despectiva, la ven venida menos y pues usted genera como esa fascinación, como ese contraste. Incluso hay un video que está ya rondando en redes sociales donde usted interpreta frente a un lago un fragmento de la canción de Darío Gómez, la más popular de él. Sí señor, pues precisamente ese video fue mi pequeño homenaje y despedida al maestro que lo hice hace un par de horas aquí en Austria, frente a un lago muy bonito. Bueno, pues yo no puedo criticar a la gente porque cada quien tiene un punto de vista distinto. Yo pienso que la cultura es algo muy grande, la cultura abarca desde las músicas populares, las músicas folclóricas, músicas tradicionales de diferentes países. Podríamos calificar, por ejemplo, que la música tradicional afgana o china, japonesa, podríamos decir entonces que es una música barata comparada con Mozart o con Strauss o con cualquier compositor europeo, no se puede decir eso. Es muy fácil decirlo, pero yo pienso que la cultura precisamente abarca todo esto y enfaparse de ello, darse cuenta de que hace parte de una sociedad, de que es la cultura que esto pertenece a sus raíces, aceptarlo, hace parte de nuestra humanidad. Entonces yo puedo, yo admiro profundamente al maestro Darío Gómez, su música, la forma como canta, de hacer sus letras, sus músicos, la forma como hacer orquestación, así como también admiro a Richard Strauss o a Wagner, por ejemplo. Entonces lo cortés no quita lo valiente. A mí me encantan las dos cosas y ambas las escucho. ¿Cuál es la canción que más le gusta de Darío Gómez? Bueno, hay muchísimas canciones que él cantó que me gustan muchísimo. Hay una que se llama Sobreviviré, creo que se llama, es el nombre de la canción. Realmente no es una canción de él. Es una canción que me gusta muchísimo. El rey del despecho. Bueno, son canciones que me gustan y no porque las relacionan ni con despechos que haya tenido en mi vida o en momentos en que me haya sentado a consumir bebidas embriagantes y me haya gustado. No, simplemente son canciones que yo las escucho en mi vida cotidiana. No las escucho todos los días, no puedo ponerme a decir mentiras, pero sí me gusta muchísimo escuchar la música de Darío Gómez y incluso tengo unos discos de él que me regalaron hace unos 20 años que me había vivido a Austria. Me los sajeron de Colombia como regalo. ¿Es el único del género de la música popular que le llama la atención? No, no, no. Hay muchísimas personas que me llaman la atención, pero de lo que llamamos el género popular me llama muchísimo la atención. Me gusta mucho el charrito negro, por ejemplo. siempre me ha gustado mucho. Las hermanitas calle. Es música con la que yo me crié. Es la música que yo escuchaba desde mi niñez y mi juventud. Entonces se le impregna a uno en la piel. Ya para terminar, el proyecto con el que habían comenzado de pronto a tener acercamientos entonces queda ya finiquitado. ¿O de pronto hay alguna esperanza de que se retome precisamente ahora ya con el fallecimiento de él? ¿Pueda de pronto hacerle un homenaje desde este tipo de música? Bueno, yo no diría que finiquitado porque la vida trae muchas sorpresas y cuando se habló de eso y el proyecto quedó en, veremos, en el momento en que la pandemia estaba en su mayor apogeo. Que no había como salida por ningún lado, nadie sabía qué iba a pasar, la cultura estaba por el piso. Pero en esos momentos pasó, sucedió eso. Yo ahora en mi calidad de cantante y director, director de coro y director de orquesta, puede que las cosas sean distintas, que se tengan otro tipo de acercamiento. Yo sigo con mi idea. Me gustaría, si no se pudiera hacer con una orquesta reconocida del país, hacerlo de otra forma, hacerlo de una forma privada también. No lo hago por una forma comercial, ¿no? Porque uno no hace música porque no hace plata ni por ganar plata. Uno hace música porque lo apasiona. A mí me apasionaría muchísimo un proyecto de esta envergadura. Y sé que podría ser un proyecto con muchísimo éxito en Colombia, ya que está acercando dos puntos muy distantes que, como lo diría una amiga mía, Jodid Sarmiento, ella decía acerca a la gente que le gusta la música clásica y que no oye a Darío Gómez y junto a la gente que oye a Darío Gómez pero no le gusta la música clásica, junto a los dos extremos. Que es algo estupendo y también es algo que muchos artistas deberían comenzar a tejer esos puentes, a construir esos puentes valiosos porque, como usted lo decía también en un comienzo, ese arte se nutre también de lo popular. En muchas oportunidades lo ha hecho. Claro, es que el arte realmente empezó en el pueblo. Las óperas, ¿qué eran las óperas? Por ejemplo, lo que conocemos ahora como una música mal dicho, de una forma mal dicha, elitista. La ópera empezó para divertir a las personas en las plazas. ¿Cómo eran las cantatas de Bach? Eran cantatas que eran hechas cada semana para que la gente las cantara en la iglesia. Entonces, todo empieza en lo que decimos abajo, muy en el pueblo. Para luego, con el paso de los años y de la cultura, de la evolución humana y de la evolución en general, para que ocupen un lugar distinto, que es ahora lo que se dice. La música clásica es prácticamente la música de las élites. Y la música de la guitarra, la música popular, es la música del pueblo. Algo muy erróneo, pero todo empieza desde abajo y va progresando. Kilianis, muchas gracias y pues no sé si sea mucho abusar de su nobleza y de su tiempo. Un fragmentico de esa canción que le gustaría a Darío Gómez llevar a la música sinfónica. Para aquí, para que las personas que nos están escuchando comiencen a ver que se pueden empezar a tejer esos puentes del arte y los polos que creen opuestos no son tan opuestos. Claro que sí, les voy a cantar un pedacito de la canción que más me gusta. Y ojalá no se me olvide la letra porque siempre me equivoco. Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Que eso sea un fragmento que nos dé pie a escuchar muchísimas más canciones de Darío Gómez interpretadas de una forma un poco distinta.